En la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, hace alusión al tema de los deportes. Es normal, porque Pablo está escribiendo a los griegos. Recuerda que las olimpiadas vienen de Grecia. Pero hace una analogía maravillosa sobre cómo podemos aplicar esa actitud que tienen los deportistas en nuestras victorias espirituales. Hoy aprenderemos eso. No te lo puedes perder. En nuestra cultura, un elemento componente muy importante es el deporte. El deporte hace parte de nuestras vidas. Todos nos fascinan los deportes, nos gustará uno u otro. Y algunos son deportistas de mediano o alto rendimiento. Algunos inclusive lo desarrollan a nivel profesional. Otros como amateur y otros simplemente somos observadores, tal vez de la mayoría de los deportes. Pero hace parte de nuestra cultura. En la Biblia no hay muchas alusiones al tema de los deportes. No hay muchas. Sobre todo en lo que tiene que ver con la parte hebrea de la Escritura. Porque para los hebreos están las guerras, está el trabajo, está el sacerdocio. Pero el tema de deporte no hace una parte muy importante de su vida cotidiana. Cuando Pablo le está predicando, recuerda que Pablo es enviado a predicar a los griegos. Lo llamaban gentiles, o sea, los griegos. En una cultura griega, la cultura que dominaba en ese tiempo, no era la cultura progre, sino era la cultura griega. Y entonces, para ellos, recuerda de dónde salieron las olimpiadas, del Grecia. Entonces, para ellos el deporte sí era un factor importante de su cotidianidad. Y entonces Pablo, hablando de los griegos, habla del tema deportivo. Esta charla de Pablo, a mí en lo particular, me gusta mucho. Me gusta mucho porque es una charla poco mística. Él no habló de las legiones, puede hablar porque es verdad. Pero de pronto tuvo una charla muy centrada en la que dijo, mire, yo me he fijado en la gente que hace deporte y tienen estas y estas y estas características. Y les voy a contar que yo he tomado su metodología, pero no para aplicarla solo al mundo físico, de los deportes, sino he aplicado su metodología para aplicarla al mundo espiritual. Ellos por unos premios temporales y yo por un premio eterno. Me parece tan bonito ese análisis y que nos lo haya compartido me parece todavía mejor. En primera de Corintios, capítulo 9, está casi una de las únicas alusiones que la Escritura hace al tema del deporte. En el versículo 24 y 25, dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. Pablo está sorprendido de la disciplina de los deportistas, de su capacidad para abstenerse de cosas. Está definitivamente sorprendido. Y yo también, yo admiro esa disciplina de los que hacen deporte. No sé cuántos, por ejemplo, los que practican ciclismo, ¿cierto? Hay gente que eso se puso muy de moda, ¿cierto? Y practican ahora el ciclismo y uno los ve, se levantan, no ha amanecido, de verdad. Está todavía oscuro. Y ellos se levantan. Dice Pablo, de todos se abstienen. Se están absteniendo del mejor sueñito de la noche, ¿cierto? ¿Cuál es el mejor sueñito de la noche? De cuatro a seis de la mañana. No es el mejor sueñito, es el más delito. Ellos están, bueno, hay otros que dicen, del de nueve de la mañana a mediodía es el mejor, pero no falta, no, no falta por ahí. Pero ellos se abstienen de su mejor momento para ir a hacer ejercicio. Se ponen su atuendo, salen con su aparato, que le invirtieron un montón de plata a ese atuendo y a ese vehículo, a esa bicicleta. Yo no sabía que eso era tan caro. Dice alguien que el mayor pánico de un practicante de ciclismo es que se muera y su esposa venda la bicicleta por lo que él dijo que le había costado. Porque seguramente le dijo mucho menos de su valor real. Y salen y empiezan a trepar por allá, esforzarse a trepar una cosa. Yo trabajé de niño a de mensajero. Me tocaba en bicicleta entregar cosas y facturas, pero me pagaban. O sea, pagando uno ir allá y sufrir, yo lo veo por allá trepando. Y yo digo, no saben que ya se inventó el motor de combustión interna o el motor eléctrico, no sé. Y ese amor y esa pasión. Y no van un día y se sienten mal y les hace falta. Y Pablo se quedó mirando y dijo, esta gente, esa facilidad que tienen para renunciar a todas esas cosas por una disciplina tan tremenda. Y Pablo se queda mirando y dice, ¿y estos cristianos de media panela? Que lo único que tienen es acomodarse en la misma cama, si quieren poner ahí una cancioncita, leer la biblioteca, hacer un devocional 20 minutos, media hora, ahí en la misma cama, en pijama, o en el comedor, mientras van desayunando, van leyendo y van teniendo. Ajá. Y entonces Pablo dice, hay mucho que aprender de ellos, que lo hacen por algo temporal y hay mucho que aplicar de su metodología a nuestra vida espiritual. Y Pablo sigue diciendo, en el 24 y 25 dice, los admiro porque se abstienen por una corona corruptible. Y dice, ¿cuánto más nosotros por una corona incorruptible? Y continúa diciendo, así que yo, mire, él tomó, él está haciendo un benchmarking, está tomando ese exitoso caso y aplicándolo a su vida. Dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeó mi propio cuerpo, como la gráfica que les puse y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él veía como campeones eran eliminados en la fase eliminatoria, los que habían sido campeones en una ocasión ahora se iban quedando. ¿Qué pasó? ¿Por qué se están eliminando? ¿Por qué transgredieron esa disciplina que ellos tenían? Y entonces él dice, yo lo voy a hacer para lo espiritual. Así como cada uno de ellos este mejora su golpe o su servicio, ¿cierto? O su revés o su drive, o este mejora su cobro del penalty, o este mejora su ascenso y se fijan en un detalle y le trabajan y le trabajan hasta que lo perfeccionan. Dice como esa escultura, como esa autoescultura, yo golpeo mi propio cuerpo, yo encuentro algo que no corresponde y le trabajo y le trabajo hasta que lo corrijo. ¡Qué linda esa actitud de Pablo! ¡Qué linda esa sabiduría con la que él dice, bueno, nosotros somos seres tripartitos, tenemos un alma, eso es innegable y sabemos que en el alma están las emociones, la voluntad, el intelecto, yo he preferido ahora llamarlo la mente, porque como que abarca más cosas, emociones, voluntad, mente, nuestro ser interior es nuestra alma y ese realmente quién eres tú, tú no eres, aunque tenemos un cuerpo y en nuestro cuerpo está esa fisiología, esa morfología, la anatomía y la materialidad, aunque tenemos un cuerpo, tú no eres el cuerpo, una persona pierde una parte, le amputan una parte de su cuerpo, no perdió un porcentaje de su yo, sigue siendo él completo en un cuerpo incompleto, inclusive si está cuadrapléjico, sigue siendo él en un cuerpo que no funciona, entonces si habitamos en ese cuerpo donde está nuestra fisiología, morfología, anatomía, habitamos en ese cuerpo que está diseñado para movernos y participar de este mundo material, para interactuar en el mundo material, para vivir en el mundo material, pero también sabemos que tenemos un espíritu donde está la conciencia, la intuición, la comunión, esa es nuestra trascendencia, ese espíritu que nos fue dado para poder interactuar en el mundo espiritual, para poder vivir en el mundo espiritual, la mayoría de personas tienen un alma con emociones, voluntad, mente, tienen un ser interior que se mueve por su fisiología, morfología, anatomía en la materialidad, todo es así, pero nosotros hemos recibido aparte de eso, recibiendo a Cristo, hemos recibido su espíritu y al tener ahora espíritu tenemos la forma de movernos y de interactuar en el mundo de lo espiritual, amén, para nosotros es tan claro el tener comunión con Dios y con su espíritu como entender nuestras emociones y decisiones, como entender nuestra anatomía también, tenemos esas partes, somos, aquí vale la pena revisar algo que para nosotros es bien interesante porque ha sido una discusión teológica de mucho tiempo, hay partes en la Biblia que habla del alma inmortal, pero hay partes en la Biblia que habla del alma que muere, eso surgió una gran pregunta de el alma es mortal o el alma es inmortal, porque finalmente yo soy mi alma, entonces yo quiero saber yo, ¿soy inmortal o soy inmortal? y en plenitud nosotros respondimos esa duda teológica hace tiempo, cuando en plenitud le preguntan ¿el alma es mortal o es inmortal? la gente de plenitud responde, ¿sí oye eso? la gente de plenitud responde y los que no saben ¿cómo así? por una broma que alguien le dijo a un costeño, usted siempre que habla se come la S, tiene que cortar las palabras, tiene que comerse la S siempre que habla y él dijo dependes entonces nosotros respondemos dependes ¿depende de qué? usted está en el terminal de transporte la gran pregunta ¿usted va a llegar a la costa o va a llegar a Bogotá? la respuesta es dependes ¿a qué bus se subió? si se subió al bus que iba para la costa lo más probable mire cómo son de intelectuales lo más probable es que llegue a la costa y si se subió el que va para Bogotá muy seguramente va a llegar para la capital el alma es mortal o inmortal dependes la escritura dice ahí en Ecclesiastes 12.7 y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio está diciendo esto que nosotros hemos aclarado que si yo vivo mi alma estuvo viviendo solamente para lo material en el mundo de lo material me dediqué a mi cuerpo a las cosas materiales a las cosas físicas estuve solamente dedicado a eso a mis placeres a mis gustos a mis instintos entonces cuando mi cuerpo muera pues yo voy para donde va mi cuerpo a la tumba me monté a ese bus entonces esa alma es mortal y por eso la escritura dice el alma que pecare esa morirá ahí está esa morió ah pero si yo me dediqué a lo espiritual y mi yo ahora yo no puedo dejar de dedicarme a lo material yo vivo necesito comer necesito trabajar si no trabajo no como si no trabajo no saco mi familia adelante si no trabajo como aporto para la iglesia tenemos que trabajar entonces tenemos que hacerlo estamos moviéndonos en este mundo de lo material pero también conozco mi dimensión espiritual si me dedico a la carne el alma que pecare morirá pero si me dedico al espíritu me monté al bus del espíritu y la escritura dice que sabemos que Dios traerá con Jesús las almas de los que durmieron en él porque las trae Jesús porque están allá porque como dice en Eclesiastes el espíritu vuelve a Dios que lo dio y eso es eterno y su alma va a ser eterna o mortal dependiendo a que se dedique usted en la vida eso ya lo sabemos aquí en plenitud lo sabemos muy bien Pablo lo que nos está diciendo muy me gusta tanto esa charla hubiera querido estar yo ahí en primera fila tomando apuntes de todo lo que Pablo dice porque Pablo lo que está diciendo es mira hagamos lo que se hace lo que la gente hace en el mundo material hagámoslo la gente como están pendientes de su materialidad de lo que llamamos nuestra realidad fáctica de este mundo la gente está muy pendiente de su posición de su estatus de su espacio de quien soy yo usted no sabe quien soy yo de su lugar en el esquema social para mí es muy importante lo estoy chequeando quiero saber si me estoy yendo a menos o me yendo a más si tengo aceptación si no tengo aceptación la gente está muy pendiente de sus finanzas monitorean sus finanzas y sabe si bajó si subió y está contento y sabe cuándo le pagan y cuánto le pagan y saben que hoy es 30 entonces me pagaron tengo plata si sabe que ya hoy es 5 ya no tengo plata ya el olorcito a billetes que me dejo una mano nomás cierto pero uno tiene ese control y uno sabe si está subiendo o está bajando si sus activos están valorizándose o se están depreciando si mis acciones están a la alza o están a la baja si la platica que tengo en dólares subió o bajó uno está monitoreando y eso es su área física y ni hablar de su cuerpo no eso sí que nos revisamos continuamente conocemos nuestro cuerpo y andamos revisando desde que nos levantamos desde que nos levantamos nos levantamos y nuestro peso mira vamos a la báscula ¿sí? a NPS se llaman esas básculas porque uno se para y dice no puede ser ¿sí? le dicen la NPS por eso la no puede ser uno se para no puede ser uno está monitoreado uno está continuamente monitoreando como voy el gordito nuevo que salió el otro Michelin de aquí una manchita me salió una manchita no sé qué hay que tengo una masita por aquí en un seno que ustedes ustedes que sufren ahí porque me estoy poniendo canoso se me está cayendo pero ustedes sufren de eso yo no no me preocupa ya tengo de qué preocuparme una preocupación menos ¿sí me entiende? ustedes se preocupan de eso uy no pero mire la entrada aquí ya sí uy ya parece salida ya sí 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 es un rompo y lo que yo digo uy Dios mío que tal uy mire el sacristán ya donde va uy no 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 uno no se afana pero uno está monitoreándose como está el lunarcito aquel que era tan bonito tan coqueto su lunar coqueto y su lunar si era muy coqueto ahora ya ya sobresale ya tiene forma ya tiene ojo ya habla ya es un iti que sobresale así Dios mío entonces uno está uno continuamente está revisándose su materialidad uno tiene un control lo primero que él dice es mire cómo uno se chequea continuamente cómo está su área física su área material diciendo yo estoy haciendo eso pero lo estoy aplicando ¿a dónde? a mi área espiritual él dice eso que todo el mundo hace tan disciplinadamente por una corona corruptible yo estoy usando la misma técnica no solamente para cuidarme mi cuerpo material sino para cuidar mi ser espiritual ese chequeo que nos hacemos ese monitoreo a veces excesivo que hacemos de cómo está una revisión completa de cada cosita y es un pánico cualquier cosa que pase y nos ayudan también otros otros vienen y nos ayudan ¿cierto? nos dicen ¿cierto? usted está como más gordo no falta ¿cierto? él cree que uno no se da cuenta uno ya se pesó todas las mañanas y se da cuenta que está más gordo no le duelen más las rodillas la ropa ya no le queda buena uno ya sabe que no que está gordo usted está como más gordo no es que me estoy como esponjando un poquito ay y se me está llevando un vasito del ojo y se me quedó todo el ojo rojo uy pastor ¿qué tiene? yo le dije un ojo rojo ¿no ve? y todo el mundo opina y uno les permite uno les permite que uno le dice ¿verdad? ¿y cómo me ve? y uno les pregunta y las señoras ¿queda bien así? usted como no si estuvo bien este color ¿sí? ¿cómo le parece esto? y nos recomendamos entre nosotros y este tratamiento y estas cosas nos ayudamos nos cuidamos ¿cómo nos ayudamos? y si quedo muy preocupado con lo que me dijeron ese lunar yo creo que mejor revíselo ya parece otro brazo ya mejor revisar ¿sí? entonces uno dice entonces ¿qué hace uno? hace que lo revise alguien que sea experto en eso ya fui al dermatólogo a que me revisara ¿cierto? entonces tengo un problema voy al endocrino y si el problema es de esto pues cardiólogo uno va acá a la nutricionista para que le diga porque es un experto mire cómo vamos mire cómo vamos me chequeo admito que otros me ayuden a chequear y voy a niveles expertos para que me ayuden a chequear también cómo voy mire cómo vamos en lo material en lo físico y fuera de eso fuera de que tengo un experto que me está revisando cómo estoy me vuelvo un dermagógolo dermagógolo es un dermatólogo de Google ¿sí? y entonces voy y me meto en redes y aprendo y ahora sé del problema del azúcar usted cómo lo tiene que manejar el problema de las articulaciones el problema de la piel el problema del balance hormonal y ahora sabe un montón de cosas y ahora le regaña a todo el mundo ahora ahora es un dermagógolo ahora tiene un título de Google y ahora sabe y le dice a todo el mundo es el que sabe de todo el mundo y uno dice este y a qué horas no me imaginé que me viniera a hablar de tantas cosas de cómo mantener mi problema de próstata mi fontanero míralo era el plomero y ahora cómo sabe de tubería vea a qué horas me resultó urólogo el plomero le resulta no en serio dermatólogo el maestro de obra y dice qué bueno por qué porque nuestro deseo de saber basta que usted le digan que tiene algo el experto le dice usted primero se revisó y dijo uy yo tengo aquí como algo que no tenía un dolorcito nuevo mire a mi edad uno tiene todos los dolorcitos nuevos que existen hay unos compañeros malvados que por la madrugada le mandan un mensaje cómo están mis amigos de casi 60 qué les amaneció doliendo hoy malvados y cuando leí uno leí no mire si me amaneció doliendo una parte de mi cuerpo que yo no sabía que tenía la sé ahora porque me está doliendo entonces uno se chequea acepta que otros le ayuden a chequear uy míreme míreme a ver si es que como está como más duro y si el otro lo ve grave entonces uno va a un experto que le diga a uno algo y cuando el experto le puso nombre a lo que uno tenía entonces uno se vuelve experto también uno mismo se vuelve experto y para eso están los medios y al ratito sabe uno más que el médico y si tocó hacer algo por muy esforzado que sea lo que toca hacer tantos años que uno ni por trabajo ni por apariencia ni por consideración con la señora se cuida uno pero basta que el médico le diga peligro de muerte ¿cierto? no es sino que se enferme o se divorcie y verá como se ponen bonitos eso dolió por ahí ¿cierto? no es sino que se enferme o se divorcie usted uy como está de guapo y le dice no, no estuve estuve en la clínica acá y se muere ya le ganó un infarto le encontraba unas trazas de sangre en el sistema colestérico que tenía tenía más colesterol que sangre ahí sí se puso juicioso ahí sí se disciplinó ahí sí baja uno de peso ahí sí hace el ejercicio que le piden ahí sí cambia la dieta esa dieta no, yo por qué voy a cambiar esto pues toca toca y empieza uno a aparecer y aparecen esos productos mágicos y el noni y el azaí y las cosas que sanan todo hasta la calvicie no, en serio usted usted va al príncipe de Gales calvo con toda la plata del mundo y usted sabe que entonces eso no tiene solución ¿sí o no? ¿pa' qué se inventa? eso es cuchilla y resignarse uno y ya pasó el problema ¿cierto? no hay solución pero ahí sí hace uno los ajustes uno sabe que uno tiene que mejorar su alimentación tiene que comer más uno lo sabe todo el mundo lo sabe uno sabe que si uno reduce el 50% al menos del consumo de carbohidratos y azúcares si usted logra reducir por lo menos el 50% de sus carbohidratos y azúcares logra reducir casi un 90% de sus ganas de vivir pero pero hay que hacerlo hay que hacerlo sobre todo cuando el médico le dice y doctor ¿y cuánto me queda de vida? y el médico le dice seis cinco cuatro tres ahí sí ahí es cuando uno se preocupa doctor ¿sagitario? ¿géminis? ¿libra? ¿qué fue lo que dijo? cáncer menso cáncer ahí sí ¿no? ahí sí entonces se vuelve hace uno el sacrificio que ha que hacer cámbieno lo que ha que cambiar ya come una espurina y no más se compra un tamal se come la lechuga y afuera no más ahí sí aprende uno a las malas y todo eso lo hace uno para obtener algo que es temporal no pero es que tuvo un cáncer y tuvo miles de tratamientos esfuerzos y cosas y lo superó y tocó la campanita Dios le dio la sanidad y no solo la sanidad de su cuerpo en el proceso de recibir la sanidad le corrigió un montón de cosas de carácter de autodominio un montón de cosas relacionales uy bello la sanidad que Dios dice y toca la campana porque ya está sano y yo le digo es temporal ay no sea así pastor no eso ya quede sana para siempre sí pero se va a morir algún día se va a morir entonces es temporal todo lo de nosotros es temporal todo lo de nosotros es temporal porque somos temporales algún día se va a morir entonces que es tanto esfuerzo ay pero me cuide tanto que bueno que lo hizo y en el ataúd de esa persona fitness pues los gusanos comieron comida laica y quedó un esquelético y en este otro donde estaba el gordo los gusanos comieron lechón a tolimense y quedó un esquelético y usted no sabe cuál es cuál después si hay que hacer todo eso Pablo está diciendo que admira la disciplina que tiene la gente que se cuida y yo le digo así debemos ser responsables porque si no cuidamos nuestro cuerpo el Señor después se enojará con nosotros porque este es el templo de su Espíritu Santo hay que cuidar todo lo que haces te pido que lo sigas haciendo cuando cuidas tu cuerpo cuando cuidas tus finanzas uno hace lo mismo uno observa las finanzas todo el tiempo uno permite que otro le opine y le diga cuidado está comprando eso es más caro mire que el queso allá en el Girardot usted consigue queso mil pesos más barato vale 15 mil la carrera y de vuelta si es que no lo atracan y la señora va y se ahorró mil pesos y le cuenta la amiga que consiguió el queso mil pesos más barato pero recibimos asesorías de otros y si toca acudir un experto para nuestras finanzas y nos dice no siga invirtiendo mire yo le he dicho le hace caso al experto y le dice bueno está bien no sigo invirtiendo mi platica en bolívares está bien le hago caso al experto cierto y fuera de eso en lo financiero se vuelve uno experto y hasta estudia trading y aprende un montón de cosas nos volvemos y lo que haya que hacer con lo financiero no toca recortar aquí para hacer y trabajar un part time más y hacer esto para ahorrar uno lo hace uno lo hace y Pablo está diciendo eso está muy bien y yo les digo a ustedes eso está muy bien lo felicito están trabajando muy bien por la corona temporal y hay que hacerlo pero lo que Pablo está diciendo espérese recuerde que nosotros no somos solamente cuerpo recuerde que todo lo que logremos a nivel de lo material es temporal y no descuiden lo espiritual que es eterno porque no aplicar esos métodos a nuestra vida espiritual me permiten hacer un paréntesis dos minutitos para hablar del tema del alma también aunque no es el tema de hoy quiero hablar de lo de lo físico a lo espiritual pero déjenme hablar un poquito del tema del alma para aclarar algo de nuestra congregación por favor por favor esto es para la gente de plenitud de vida si usted nos está viendo a través de redes a través de algún otro medio y pertenece a nuestra congregación pida la asesoría a su pastor por favor para eso usted trabaja en esa iglesia y para eso usted apoya y para eso usted asiste que su pastor le oriente esto es una orientación para nosotros de plenitud de vida así como cuando a uno se le daña el carro pastor se me dañó el carrito yo le digo ayune y ore y llévelo al mecánico él es el que sabe de eso pastor pero una gotera en el techo y dice ayune y ore y consigue un maestro que le tape la gotera ay pastor que he tenido como no sé como unas taquicardias todas raras y me tengo a veces que yo le digo ayune y ore y vaya al cardiólogo ay pastor tengo un problema tengo estoy directivía hace un poco de días con mi estómago vuelto a nada entonces yo le digo mire mire ayune sobre todo ayune y ore y ruegue sobre todo que no lo vaya a dar todos bueno usted ayune y ore no no ayune y ore y vaya al gastroenterólogo vaya al médico que lo revise al internista al menos ¿cierto? ¿no le parece? le digo eso ah aquí para la plenitud de vida si alguna persona me dice estoy teniendo problemas emocionales pastor problemas relacionales como que no sé qué me está pasando entonces yo que le digo ayune y ore y vaya del psicólogo uy como se le ocurre eso no eso es del diario no aquí nosotros entendemos que es la persona que estudió sobre eso y te ayuda a entender el proceso que estás enfrentando te ayuda a encontrarle una forma de gestionar tu problema emocional tenemos psicólogos en nuestra iglesia muchos el doctor Leo que es uno de nuestros músicos es un psicólogo también la doctora Kimberly en Sinales tenemos aquí hay más psicólogos ¿cierto? y varios tenemos un coach en temas emocionales que William Salamanca excelente me lo recomendaron también excelente y ¿qué más aquí es psicólogo? ¿hay algún psicólogo aquí prendente? mire ahí hay una doctora más otra doctora allí más ¿qué más? ¿qué más? en esos temas mire allá hay otra psicóloga que bueno cristianos que no te van a salir con cosas raras que te ayudan a ponerle nombre a lo que tienes por lo menos para cuando entres a Google escribas qué es lo que tienes qué bendición estuvimos orando mucho tiempo por lo señor tú sabes lo que nuestro grupo de alabanza necesita tú sabes la necesidad que tenemos de nuestro grupo de alabanza yo me refería en ese tiempo a un baterista pero no fui específico señor tú sabes que nuestro grupo de alabanza necesita envía lo que nuestro grupo necesita y nos mandó una psiquiatra por algo la mandó por algo el señor es el que sabe la doctora Johanna Mogollón y entonces usted puede entrar en internet usted escribe en Google en cualquier buscador escribe psiquiatría en un clic psiquiatría en un clic y ahí están los posts que pone la doctora Johanna de nuestra iglesia y te enseñan también sobre temas de psiquiatría sin cosas perversas y sin cosas oscuras sino con la ciencia que Dios le ha permitido conocer entonces en nuestra iglesia no está mal visto eso por eso le digo yo usted desiste de la iglesia hable con su pastor y dígale que le haga las terapias de la mentira hable con él y que lo atienda ¿cierto? nosotros creemos que hay una especie para cada cosa porque hay personas así bien radicales bien fanáticas ¿no? es un hombre predicando diciendo que eso no debe acudir una cosa y predicando y con unas gafas porque resulta que empezó a perder la vista y entonces fue al optómetra y el optómetra con lo que sabe le ayudó y le dio unos elementos para que corrigiera su problema de visión y con esa acudir a un profesional en un área que le solucionó un problema que él tenía con esas gafas puestas censura a los que van y buscan ayuda en otro profesional para un tema del alma respeto pero no comparto pero como somos nosotros tranquilo mire si necesita hay psiquiólogos aquí en la iglesia hay psiquiatras en la iglesia hay exorcistas también también en la iglesia lo que lo que lo que usted siente pero quería aclarar eso que para nosotros no está mal atender esos temas del alma buscando una ayuda y una asesoría de una persona que Dios le permitió prepararse para eso para ayudarnos vamos a terapias de pareja vaya claro también tenga asesores en lo financiero también vale la pena ok pero todo eso para decir lo que Pablo finalmente nos propuso que es que usemos los procedimientos que usamos afanados por lo material Pablo dice ¿sabe que estoy haciendo yo? está diciendo yo estoy haciendo algo yo estoy usando todo eso que vi de los deportistas pero lo estoy aplicando a la corona incorruptible a la corona de vida yo ando revisándome espiritualmente como estoy es que no nos preocupa lo espiritual le preocupa del extracto oiga ¿cómo así? que la tarjeta bloquea por haber usado la tarjeta ¿cuándo? y la señora le dice ay no es que salí un momentito y me llevé tu tarjeta ah ya aparecieron las llaves usted revisa su físico su peso cómo están sus michelins cómo están sus lunares cómo está su salud cómo está ahorita que ya le chirrea a uno todas las articulaciones problemas ya uno uno no es que esté más tieso ni más viejo está más crujiente más crunch no es más uno se revisa y entonces Pablo dice yo tengo el mismo afán no hay un día que no me levante a revisarme cómo estoy espiritualmente porque ¿sabes cuál es el peligro de esa parte espiritual? que perdemos nosotros nuestra nitidez espiritual voy a explicarle porque mira esto tan interesante y tan peligroso resulta que si es algo físico y usted le salió una pepita aquí en el brazo y usted se la molestó y la mamá le dice no se moleste y usted se molestó y entonces empieza a crecer la pepita y a endurecerse ¿cierto? y entonces usted cuando el brazo así como bopeye usted uy yo ¿qué hago aquí con esto aquí? ya creció y en la medida que el problema crece la sintomatología crece entonces se hace más urgente y más evidente en lo espiritual pasa lo contrario resulta que como me voy enfriando mi sensibilidad espiritual se decae y no me doy cuenta que me estoy enfriando ¿sabes por qué? porque me estoy enfriando ¡qué peligroso! no me doy cuenta que me estoy enfriando porque me estoy enfriando uno lo que si uno mirara se daría cuenta que había cosas que uno no toleraba uy es que a mí yo oía gente diciendo groserías y me sentía mal yo oía esa música y yo me alejaba yo un chiste que fuera blasfemo y que metiera a Dios yo me le salía y yo tal ambiente y tales programas no lo soportaba y en las redes prefería no ver porque y después empieza a ser tolerante con otra cosa y con otra cosa y a participar y a reírse por educación de ese chiste blasfemo o irrespetuoso y empieza usted y usted no se da cuenta no se da cuenta que se está enfriando ¿sabe por qué? porque se está enfriando que peligroso eso es sumamente peligroso esa caída espiritual porque usted se bota del piso número 20 del edificio y usted va divinamente hasta el segundo piso ¿cómo va? en el segundo piso divinamente hasta el segundo piso porque en el primero hasta ahí llegó entonces ocurre lo que ocurre con la mayoría de las personas en su vida espiritual uy esa persona que estaba en esa altura tan grande y yo le pregunté y me dijo ¿cómo va? bien bendice yo en victoria hasta el segundo piso iba bien uno no se da cuenta que está espiritualmente mal porque está espiritualmente mal y fuera de eso tampoco le da uno mucho permiso a que le opinen sobre su vida espiritual se imagina alguien que le diga bueno y usted ¿cómo ha seguido con eso de la concupiscencia? ¿cómo es? no, uno no admite que le hablen de eso que venga alguien en cambio si le puede decir vea yo le veo el pelo como reseco sí yo le noto a usted la piel se le está poniendo como seca como quebradiza ¿usted por qué no usa esta? sí nos ayudamos en lo espiritual no vaya y le da una señora ¿usted cómo ha ido con eso del chisme suyo? si igual de chismosa que antes vaya dígale ay ¿quién dijo que soy chismosa? y la otra le dije no sé por ahí me dijeron tío santo uno casi no tolera que le opinen sobre su vida espiritual bueno ¿y cómo estás con tu devoción al diario? hay lugares donde le llevan control no por favor eso es cada uno ¿cómo decía Pablo? que él no golpea como a la loca usted no puede llegar disparando a la loca porque hoy día la puede matar fácil el que entendió entendió pero Pablo dice Pablo dice que él no está como golpeando el viento sino que golpea o sea tiene específicamente algo en que trabajar él en el mismo él no espera que otro le diga ¿cómo va su devocional? ¿cómo va su cuando fue la última vez que sacó un tiempito para ayunar usted para orar? ay no la iglesia no ha programado nada no pero yo golpeo mi propio cuerpo yo, yo, yo soy ¿cómo va con su estudio? ¿qué seminario ha hecho? ¿en cuánto ha crecido? ¿en su servicio al Señor? ¿en cumplir sus compromisos con Dios? hay quien no le pregunte ¿qué hubo hecho la ofrendita? no, no cada uno golpea su cuerpo y examina cada uno cómo está pero como no lo permitimos que otro lo haga porque es incómodo déjeme darle un consejo si mi autorrevisión falla porque entre más me enfrío menos me doy cuenta que me estoy enfriando si me cuesta trabajo que otros opinen sobre mi espiritualidad entonces yo debo reconocer a alguien con autoridad y darle cuentas a alguien uno detener a quien darle cuentas por favor uno detener les cuento que por ahí una vez al mes recibo llamada de algún pastor amigo que me cuenta una situación una crisis que está viviendo y yo le digo acuda a su superior a su pastor regional a su superior inmediato y que le oriente que le resuelva me dicen no, no, no pastores que nosotros somos independientes sobre él solamente está Jesús y un apóstol de televisión al que él le consigna pero que él ni siquiera lo ha visto personalmente qué importante es estar bajo autoridad qué importante es que yo estoy siendo monitoreado y deciden mi trabajo y deciden mi sueldo anual mis superiores y deciden si estoy haciendo bien y miran mi reporte mensual contable y de asistencia y de crecimiento y de bautismo y tenemos que mandar informes todos los meses y eso es muy harto afortunadamente tenemos un equipo que se encarga de eso pero toca hacerlo y estar bajo autoridad tener a quien reportar si estoy enseñando algo que no es están las directivas sonales las directivas distritales las directivas nacionales el misionero internacional una burocracia encima que lo está vigilando a uno todo el tiempo eso nos ayuda eso nos ayuda mucho le digo honestamente eso le ayuda a uno que lo esté monitoreando tenga alguien que lo monitoree porque su monitoreo falla porque mientras más se enfría menos se da cuenta que se está enfriando y a uno no le gusta que lo monitoreen cualquier persona porque generalmente los más dados a monitorear a otros son los fariseos que están peor que uno son los fariseos los que dicen ay pero usted eso es peor esa bruja no le pare volar entonces tenga alguien de autoridad que sea para usted un referente que usted le pueda decir pastor está pasando esto o líder estoy haciendo esto o a mi amigo que es una persona con peso espiritual tenga alguien con autoridad que le ayude a decir que le ayude a encontrar en que puede estar usted fallando que le ayude por favor que le diga mira está faltando mucho a la reunión el problema no es que faltes el problema es que se te hace costumbre y el problema es que esa es una señal inequívoca de que te estás enfriando y empiezas a seguir a Jesús de lejos y vas a terminar a medida que te aleja Jesús te acercas de los enemigos de Jesús vas a terminar haciendo algo que no querías hacer como Pedro alguien que te diga eso y tú de tu parte dedícate a buscar de Dios tengo problemas para hacer mi devocional no estoy cumpliendo con mi devocional pues métase allí investigue cómo hacer un devocional cómo hacer la disciplina tres pasos para hacer un devocional diez pasos para hacer un devocional o lo que quiera preocúpese por eso por lo espiritual cómo hago para crecer en dones cómo hago para desarrollar mi ministerio cómo hago para ayudar el fuego de Dios que hay en mí no sé el pastor qué va a hacer no Pablo fue muy inteligente dijo como el deportista no tiene que ir a llamarlo ¿qué hubo? toca subir hasta Berlín hoy no es solito usted golpee su propio cuerpo talle a Cristo forme a Cristo usted es el que sabe dónde está fallando usted sabe a los demás nos toca la adivinadera mirarlo con el ministerio de sospecha es decir usted tiene cara de que está viendo pornografía usted tiene cara de que no ha vuelto a ofrendar y a diezmar usted tiene cara de que no predica hace tiempo usted tiene cara no eso no es así sino tú que sabes en qué estás fallando sé intencional sé enfático y trabaja en esa área donde necesita ser perfeccionado y si hay que pagar un precio y hay que hacer un esfuerzo así como se hace en lo material pues haga un esfuerzo y saque el tiempo y ayune y saque el tiempo y ore y disciplínese a su devocional y trabaje en usted porque ese trabajo le va a dar una recompensa que es eterna esa es la metodología que Pablo nos recomienda por eso dice de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo de servidumbre él identifica un área espiritual que tiene que perfeccionar y en eso trabaja ha visto el fisiculturista que tiene un músculo por aquí que queda debajo de los otros y él sabe que ese músculo existe y sabe que ejercicio hacer para que crezca y sabe moverlo y uno ni sabe que lo tiene Pablo está diciendo eso identifique el área débil identifique el aspecto en el cual se te está fugando la bendición estás en peligro espiritual estás a punto de recibir más bien una maldición en vez de una bendición estás a punto de afectar tu vida espiritual y la de tu descendencia identifícalo tú que te conoces revísalo dice Pablo me di cuenta de los deportistas que se abstenían de cosas por una corona temporal y trabajaban enfáticamente en cada aspecto por desarrollar y estoy usando el mismo método en lo espiritual identifico que me hace falta y trabajo en eso eso es lo que estoy haciendo dice Pablo ah si ellos lo hacen por una corona corruptible pero nosotros por una corona eterna siendo perfeccionados para Dios por eso quise usar esa gráfica de esa escultura que se está autoesculpiendo de esa escultura que está trabajando en sí misma para formarse Pablo descubrió eso Pablo dijo los deportistas se esculpen a sí mismos voy a hacer eso en mi área espiritual voy a ser sensible a qué área debo manejar y voy a trabajar específica en eso el salmista decía examina oh Dios mi corazón y voy a decir ahí en el camino de perversidad y guíame por el camino eterno decía también quien podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos líbrame de estar cayendo ir en el décimo octavo noveno octavo séptimo sexto quinto cuarto y no darme cuenta que estoy en caída libre espiritual ayúdame a trabajar en mí con el mismo afán o más afán con el que trabajo si tuviéramos una especie de extracto espiritual sería buenísimo que usted mirara esta semana y usted mirara uy no esta semana bajé un 5% de mi espiritualidad la semana pasada yo venía en un 97% cuando vine del campamento en un 97% ah hoy como en un 57% voy bajando ese margen te preocuparía si fuera plata te preocuparía si fuera salud que se está perdiendo te preocuparía si fuera estatus social que estuvieras perdiendo y Pablo dice no yo le aplico esa técnica acerca a lo espiritual y reviso como estoy espiritualmente porque mi competencia no es con otro yo tengo que ser más espiritual que el otro más espiritual que esto mi competencia es con el Richard de la semana pasada porque somos eso de gloria en gloria somos transformados hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de un varón perfecto Cristo Jesús nuestra medida nuestra meta quieres por favor ponerte de pie un momento y hacemos entre todos una oración sincera al Señor diciéndole diagnóstícame Espíritu Santo díganlo así en serio Espíritu Santo diagnóstícame Espíritu Santo revísame revísame examina mi corazón muéstrame Señor aquellas áreas ah estoy tolerando la inmoralidad de mis pensamientos en mis conversaciones en mi trato estoy cometiendo algún tipo de deshonestidad en lo financiero o inmoralidad en lo sexual que estoy tolerando en mi vida estoy tolerando avaricia grave porque la avaricia es idolatría y es un pecado sumamente castigado por Dios todo lo hago por dinero mi enfoque es dinero cuidado estoy honrando a mis padres como debo honrarlos Señor estoy tratando a mi esposa como Cristo amó la iglesia estoy honrando a mi esposo como debo honrarlo según la escritura estoy siendo responsable con mi familia estoy cumpliendo con la congregación donde me has plantado estoy cumpliendo con ser luz donde estoy cuando fue la última vez que le hablé a alguien del amor de Cristo fue la última vez que porque estaba teniendo una lucha con tentaciones o debilidades yo sometí mi cuerpo y me privé de la comida y ayuné y oré no no la iglesia tiene que hacer una vigilia para todos y yo voy y duermo allá o tiene que hacer un ayuno y yo chateo todo el ayuno cada uno sabe lo que debe hacer el Señor esta semana nos ha querido hablar diciéndonos es que somos responsables de auto esculpirnos nos ha dado el cincel y el martillo de su palabra y el Espíritu Santo para que identifiques que parte de esa auto escultura hay que quitarla y yo tengo que revisarme y decir uy aquí esto no es de Cristo esto es de Richard hay que quitarlo uy esta parte hay que quitarla porque esa no es de Cristo eso es de los caballeros uy esta parte tengo que corregirla porque esa no es de Cristo esos son los santandereanos los que tenemos esa costumbre y seguir esculpiendo a Cristo en mí hasta que Cristo se ha formado y ya no viva yo sino que Cristo viva en mí fuimos puestos en este taller que se llama la tierra y se nos dio un tiempo de plazo para esculpir a Cristo en nuestras vidas para eso vinimos a esta tierra para que Cristo sea formado en nosotros Señor examina dígale al Señor examina mi corazón dile Señor examina examina me estoy escurriendo sin darme cuenta me estoy enfriando sin darme cuenta cada día más parecido al mundo cada día más parecido a tus enemigos estoy siguiéndote de lejos Señor como Pedro me estoy distanciando de ti y al distanciarme de ti me estoy acercando a un estilo de vida que no es el tuyo estoy en el octavo piso en caída libre me voy a dar cuenta cuando sea un fiasco cuando destruya mi vida espiritual mi hogar mi familia cuántos problemas hay en mí no duro mucho en un empleo será que la culpa es de los 10 empleos en los que he estado y porque otros han seguido trabajando allí si fuera del empleo no había nadie tal vez el problema es mío de esas peleas que he tenido en la iglesia con 10 personas de la iglesia o de mi familia o de mi sector he tenido pelea con 10 personas y cuando averiguo esos no han peleado con nadie más en su vida sino conmigo entonces tal vez el problema no lo tienen los 10 tal vez el problema no es de mis 5 o 6 ex esposas o ex esposos tal vez yo tengo un problema por revisar tal vez el problema soy yo tal vez el problema no es de las 10 iglesias en las que he salido huyendo porque son unos hipócritas porque no predican la doctrina verdadera tal vez el problema no es de esas 10 iglesias porque si usted va están llenas luego están bien es más crecieron mucho más cuando usted se fue entonces tal vez el problema está en mí y por qué no decirle al Señor un momento con sinceridad mientras el grupo va a entonar una canción y usted se puede sumar a la canción cuando quiera pero no detenga su oración de decir Señor examíname examíname por favor quiero darme cuenta ahora no en el juicio final quiero oírte advirtiéndome que eso que hago pienso digo o ese hábito que tengo me puede condenar y no en el juicio cuando me digas ese hábito esa actitud esa costumbre fue la que te condenó revísame Señor dígale con palabras suyas revísame Dios revísame revísame en que quiero avanzar cada semana quiero cada ocasión crecer un poco más poco a poco menos yo más de Cristo que yo mengue pero que Cristo crezca poco a poco desvistiéndome del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y vestirme del nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Señor examíname examíname aquí estoy Señor aquí estoy expuesto a tu revisión a tu Espíritu Santo examíname Señor examíname Señor el propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las escrituras tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video cada vez que le das like que lo compartes cuando te suscribas a nuestro canal invitas a otros a suscribirse también es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando que Dios te bendiga un saludo y que Dios te bendiga